Nuestro canal de YouTube, entonces, para presentar a Jacqueline Basalo, investigadora, nuestra querida periodista y columnista, aquí en Buena Vista Radio. Adelante. Bueno, hoy es 11 de octubre, mañana 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, así se lo ha denominado en la Argentina, muy acertadamente, por decreto presidencial en el año 2010, firmado por Cristina Fernández de Kirchner. Otra hora, ¿no es cierto?, en los calendarios, se denominaba ese día Día de la Raza, hasta que el INADI, ¿no es cierto?, activó el cambio del nombre desde una mirada crítica, y así se hizo. Y bueno, mucho se ha escrito acerca de la llegada de Colón a las tierras, ¿no es cierto? A las Indias, como creían que llegaban. A las Indias, exactamente. Colón murió pensando que había llegado a Japón, ¿no es cierto?, directamente. O sea, él nunca supo que había llegado a unas tierras que todavía Europa no conocía. Y por eso en ese entonces, bueno, hay tanto, ¿no?, para aclarar, desmitificar, deconstruir, fundamentalmente del discurso histórico, ¿no?, que se ha hecho y las distintas apropiaciones que también se hicieron del 12 de octubre, esa mirada europizadora acerca del 12 de octubre, cuando en los libros te hablan del nuevo mundo, ¿no? Colón llegó al nuevo mundo, en mayúsculas además. Nuevo mundo para los europeos, que no los tenían consignados en sus mapas, ¿no es cierto? Pero en realidad era un mundo habitado, ¿no es cierto?, con distintos grados de avance, tecnológico, arquitectónico, con su propia religión, sus costumbres, sus formas de agricultura y demás. Entonces, hay mucha mirada europizada acerca del 12 de octubre. Generalmente, cuando uno habla del 12 de octubre, en el aula resopla el Colón descubrió América. Las tres carabelas, claro. Exactamente, ¿no? Es una de las oraciones que frecuentemente uno escucha, e intentar reconstruir el término descubrir. Descubrir, de nuevo, de las miradas, ¿no? Fue un descubrimiento para las miradas, para los hombres europeos, ¿no? En todo caso, también los indígenas descubrieron a los europeos cuando se acercaron a esas costas de la isla Guanani. ¿No es cierto? Bueno, hay tanto para hablar. En esta construcción del relato histórico del 12 de octubre, de la conquista, ¿no es cierto?, de los españoles, se invisibilizaron muchísimos grupos y actores sociales, ¿no? Los indígenas, los esclavizados, las mujeres, el discurso histórico, tradicional y nacionalista, los borró, literalmente, ¿no? Mucho también se ha escrito y hemos ido hablando acerca de estas invisibilizaciones en algunas columnas. Pero hay una construcción especial, una construcción de una representación que se da de los portugueses, ¿sí? Que también vivieron en las tierras de lo que es hoy América Latina, ¿no?, en tiempos coloniales, una construcción que hizo, tanto en la historiografía argentina como la uruguaya, muy peculiar. ¿Vos te acordás alguna vez cuando estudiábamos en el colegio, qué, digamos, qué consideración se tenía en relación a los portugueses, Tom? Claro, sí, sí, eran supuestamente nuestros enemigos, ¿no?, porque nos habían dicho que, claro, venían, si la idea era que los españoles habían sido nuestros descubridores, veíamos a los portugueses como otros, quizás, en ese momento, y creo que tiene que ver con términos de las colonias, como otros piratas, ¿no?, como esos barcos que iban a islas y desembarcaban ahí, y, bueno, y tenían toda una forma de conquistar, ¿no?, por así decirlo. Exactamente, vos lo has dicho en tus primeras frases, eran el enemigo, esa construcción que hace, ¿no es cierto?, la historiografía argentina, siglo XX, ya existimos como país, es el siglo XX, es Ricardo Levene, ¿no es cierto?, básicamente el historiador que escribió, fundamentalmente, manuales de historia del derecho, pero también para estudiar historia en los colegios secundarios, en la escuela pública, ¿no? Ricardo Levene muestra en sus manuales, ¿no es cierto?, al portugués como enemigo, enemigo de la corona española en tiempos coloniales, en determinado momento, o en todo caso podría ser esa una forma de verlo, ¿no es cierto?, un historiador español nacionalista del siglo XX, enemigo de Argentina, ¿se entiende lo que digo?, o sea, aparecen construidos como enemigos desde la escritura de un historiador, y de varios después que siguieron adelante, en el siglo XX, están estereotipados los portugueses, ¿no?, son enemigos, roban indios, que apropian de las tierras, son comerciantes que trabajan desde la ilegalidad, son judaizantes, ¿no?, y por su tanto herejes, o sea, están vinculados al delito, y están vinculados al pecado, y están vinculados, digamos, a todo lo ilícito en el orden colonial. Y eso me parece interesante señalar que ya desde hace unos años la historiografía argentina, ¿no es cierto?, Emir Reitano, por ejemplo, entre otros escritores, están deconstruyendo esta mirada. ¿Por qué? Porque entre muchos exploradores que mandó, por ejemplo, España, Vasco de Gama, era portugués. La corona española y la portuguesa estuvieron unidas a finales del XVI, y durante buena parte del siglo XVII, gobernada por España. Por lo tanto, la cuestión del enemigo, entre comillas, hay que comenzar a revisarlo. ¿No sabes qué? La primera fundación de Buenos Aires, y después la segunda, en ellos participaron portugueses, ¿no? Estaban autorizados a formar la hueste, participaron portugueses. Y esa famosa, digamos, metacha de que contribuyeron al comercio ilegal, y desbarataron la lealidad del comercio español, porque hacían ingresar, bueno, mercaderías por el puerto de Buenos Aires, también hay que matizarlo. También traficaban los españoles, junto a los portugueses, que eran socios, además. Mucha de la riqueza del Alto Perú se la llevaron por esos puertos, ¿no? Claro, pero además, Tom, además, Tom, debo decirte, el primer obispo del Tucumán, estamos hablando de finales del siglo XVI, Francisco de Victoria, que era de origen portugués, y era el obispo de Tucumán, ¿no?, nombrado por la corona española, ¿no? Sí, claro. De origen portugués, converso, su familia era de familia judía, fue el que abrió, él como obispo, con sol tan apuesta, ¿sí?, la ruta de comercio entre, unió Buenos Aires, ¿no es cierto?, con Brasil, porque pidió autorización para hacerlo, ¿no? Es decir, hay numerosos actores que están sirviendo a la corona española, ¿no es cierto?, que facilitaron ese comercio. Escúchame, un puerto donde se pueden ver visiblemente los barcos que están llegando hasta él, ¿no es cierto?, con un fuerte, poca gente. Si no hay un gobernador que esté autorizando esos movimientos de mercadería, mercaderías que pueden observarse, por más que las descarguen de noche, de pronto aparecen sedas, muebles, abanicos fabricados en Francia, por ejemplo, dispersos por los comercios de Buenos Aires. Estamos hablando de sociedades muy chiquitas, donde rápidamente se podía encontrar el hilo. Identificar, claro, quién era el que lo traía. Imaginar quiénes, en plural, no era algo que se podía hacer desde la individualidad, sino que requería muchos hombres, ¿no?, los que descargan la mercadería. Acuérdate que el puerto de Buenos Aires, los barcos no podían atracar, no podían llegar hasta la orilla, había problemas ahí, ¿no? Entonces, había que bajar la mercadería y llevarla en canoa o a loma de caballo, muy entrecho. Entonces, son movimientos donde si no hay anuencia de las autoridades, no puede haber comercio ilícito. Claro, 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 claro. Definitivamente, ¿no? Definitivamente bajo la autoridad de alguien estaban operando esos momentos, bajo la autoridad de alguien y bajo la mirada de muchas personas, me parece, ¿no? Exactamente. Entonces, se construyó esta representación, ¿no es cierto?, de los portugueses. Hoy, por suerte, ya hay una mirada, ¿no es cierto?, de que los incluye como, bueno, como parte, digamos, de quienes le dieron una identidad tan particular al puerto, e incluso a determinadas ciudades argentinas. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, estaba muy habitada por portugueses. Entonces, muy habitada por portugueses, una idea de dónde salían y por qué llegaban. Muchos de ellos llegaban porque sí, provenían de familias judías, ¿no es cierto?, y llegaban a estas tierras huyendo de la persecución de la Inquisición. En España, y luego también de la Inquisición, que se encontraba en Lima, ¿no es cierto?, acá, las miradas y los controles podían estar más diluidos, ¿sí?, y entonces, bueno, ellos estaban llegando a estas tierras. O sea, se casaban rápidamente con hijas españoles o con criollas, se insertaban en la sociedad y se convertían en profesionales o gente que tenía ciertos oficios que los hacía indispensables para que se quedaran en estas tierras y no los persiguieran. Mirá vos, a todo esto, Jacqueline, uno piensa, ¿no?, las migraciones muchas veces las piensa en los términos de, bueno, vienen a buscar un futuro nuevo, pero muchas veces también es escaparon huyendo muchos, ¿no?, y se convirtieron en eso, también en fundamentales, como decías, en algunas regiones. Exactamente, sí, tal cual. Hay un camino, digamos, de huida y de salvación. Obviamente también tenés aventureros, como en todos los países, ¿no es cierto?, tenés gente que, bueno, que necesita también salir de esa jerárquica sociedad europea, ¿no es cierto?, estas nuevas tierras, estos nuevos territorios ofrecían otros espacios, digamos, para poder y otros modos de vida, ¿no es cierto?, que eran menos encorsetados que los europeos, fundamentalmente en los siglos XVI y XVII, después ya en el siglo XVIII, los mecanismos de control van a estar más fuertes. Sin embargo, me parece interesante señalar esto, ¿no? Fueron, también habitaron muchas ciudades del país, hoy muchos se reconocen descendientes de aquellos portugueses maltratados por la historiografía y maltratados también por un sector, digamos, por ciertos sectores de la época, no es que todos toleraban la presencia de los portugueses. Sin embargo, y te voy a contar algo que ocurrió en 1740 en Buenos Aires, sin embargo, vos sabés que hay varios hechos que demuestran que muchas veces los cabildos o las corporaciones de españoles salieron en defensa de ellos. Por ejemplo, en 1740 se decide una expulsión de todos los extranjeros, fundamentalmente los portugueses, porque España estaba en guerra con Portugal, ¿no? Entonces, deciden expulsarlos. Viene la orden, llega la orden, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, en ese momento todavía se dependía del virreinato del Perú, llega la orden desde Lima, y lo que ocurre en el cabildo de Buenos Aires es bien interesante, porque el procurador de la ciudad escribe una carta al rey pidiendo que no se ejecute la expulsión de los portugueses en Buenos Aires, porque la mayoría estaba casado, ¿no? Había muchos de ellos casados con mujeres del lugar, tenían hijos, pero además tenían oficios que necesitaban de ellos, y sin ellos la ciudad de Buenos Aires no podía progresar, ¿no? Estamos hablando de albañiles, estamos hablando de zapateros, ¿sí? Estamos hablando de maestros mayores de obra, muchos de ellos eran comerciantes también, pero están aludiendo la necesidad, no solo de que están casados, y entonces ahí le están tirando la oreja de alguna manera a la Santa Madre Iglesia, como diciendo, no vamos a separar esta familia. No vamos a separar una unión de Dios, claro. Exactamente, ¿no? Que además estas uniones, digamos, esto de que convivieran las parejas, era obligatorio también según los mandatos de la monarquía, pero además esta idea de que tienen oficios que Buenos Aires necesita, ¿no? Y entonces finalmente lograron que ellos, ¿no es cierto?, no fueron expulsados. Incluso el Consejo de India se extendió la posibilidad de que tampoco expulsaran a los solteros. Ah, mirá vos. A los varones solteros. Es interesante ver estos reacomodamientos, ¿no es cierto?, de las sociedades, más allá de que España estuviese en guerra, más allá de las disposiciones que había tanto de la Inquisición como de la monarquía, de sospecha sobre los portugueses. Lo cierto es que viviendo en esas ciudades se tejían otros lazos y otra era la historia que ocurría, ¿no es cierto?, con esas personas. Claro. La historia bajo la lupa, Jacqueline. En este caso, bueno, muy interesante lo que sucede en Buenos Aires con esta especie de promoción del desarrollo social, ¿no?, de una cosa de también tratar de que desde esa forma los portugueses sean parte de una construcción, ¿no? Y a ver si atendiendo o no a la dependencia que tenían en ese momento del Virgenato del Alto Perú, ¿no? Sí, tal cual, digamos. Son necesidades muy concretas de la sociedad. Son necesidades muy pequeñas, es lo que veníamos hablando, ¿no? Todos se conocen, todos saben quiénes son, qué necesitan, cómo sobreviven. Recordemos que en el siglo XVIII, Buenos Aires, si bien era un puerto que estaba creciendo, era un puerto ilegal a todo esto, ¿no?, todavía. Estaba creciendo, crecía la ciudad poco a poco, estaba habitada por muchas personas, sin embargo, las construcciones eran muy endebles, no había grandes casas como, por ejemplo, en Córdoba en ese entonces, ¿no? Entonces, el cabildo está diciendo, necesitamos de estos maestros mayores de obra, de estos albañiles, de estos constructores, para que puedan construir viviendas que necesitamos los españoles europeos, ¿no? Entonces, de ese modo, de ese modo están alentando que se queden. Y bueno, mientras tuvo la corona española sus vaivenes políticos con Portugal, porque Portugal se fue aliando con Inglaterra en el siglo XVIII, entonces era la gran enemiga de España y de Inglaterra, tuvieron estos vaivenes, se dispuso la expulsión de ellos en distintos momentos, con distintos resultados y distinta suerte para muchos de ellos. ¡Qué interesante! Jacqueline Basalo, nuestra columnista, para agregar algunas bibliografías que hemos, bueno, hemos tomado algunas fotografías también para nuestro canal de YouTube, ¿alguna bibliografía interesante para recomendar a nuestros oyentes, para que también, si les gustó, puedan también chusmear los libros? Sí, bueno, Marcela Tejerina, una excelente historiadora de Bahía Blanca, acaba de publicar un libro en Prohistoria sobre la presencia de los portugueses en la región platina. La región platina es esa región que yo recién acabo de marcar. O sea, es Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, ¿no es cierto? Y después Asunción, San Pablo y Bahía. Esa es la región, porque estaba absolutamente interconectada comercialmente, donde los portugueses tuvieron una presencia decisiva. Y Enir Reitano, todo este material también de Enir Reitano está online, se lo puede leer, él trabajó fundamentalmente la presencia de los portugueses en tiempos coloniales en el puerto, en Buenos Aires. También el historiador Lobos, de aquí de Córdoba, y Eduardo Gull, trabajaron sobre la presencia de los portugueses en Córdoba. Unos trabajos que ya tienen un tiempo, la verdad que no sé si están online, pero bueno, se pueden conseguir en las bibliotecas de Córdoba. Excelente, excelente. Jaqueline Basalo, te mandamos un abrazo muy grande, vamos a detener nuestro canal de YouTube. Y bueno, que...